¿Qué tal? Muy buenos días, yo soy Carlos Hernández y le doy la más cordial bienvenida a 100 puntos de coma sin forma en este día 25 de agosto. Ya el presidente concluyó su conferencia matutina desde Jalapa, Veracruz. Acuérdense que él está supervisando el estado de Veracruz después del huracán Grace y ahí dio la conferencia matutina el día de hoy 25 de agosto. Gracias a todo corazón le pido a usted que vaya usted a sin puntos ni coma sin forma, se suscriba a usted, le dé like y comparta usted con sus conocidos para llegar a más personas. Recuerde usted que nosotros venimos acá sin ningún interés político, sin ningún interés económico, venimos aquí a aportar a la cuarta transformación de México porque creemos que se están haciendo bien las cosas, creemos en este gobierno de Andrés Manuel López Obrador y creemos en el futuro de México. El presidente estuvo en Jalapa, Veracruz con la conferencia matutina supervisando los daños que dejó el huracán Grace en el estado de Veracruz. Se va a apoyar a la gente afectada por las lluvias, vientos y derrumbes a todos los damnificados, mencionó el presidente. Pidió a toda la gente que tenga calma, que se van a atender a todos, que no tomen las carreteras porque afectan la llegada de ayuda y apoyo del personal que está ayudando y que no se dejen manipular porque desgraciadamente en estos tiempos hay muchos vividores a los afectados, a las personas que en verdad necesitan. Y eso es muy importante, muy importante. ¿Por qué? Porque ahora es diferente. Dijo que va a ser diferente. Así como se hicieron, mencionaron que así como se hicieron los censos en Tabasco, sobre las inundaciones. Ahora se van a hacer las cosas, los censos casa por casa y la ayuda lo va a entregar la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional. Ahí está la clave. Es la diferencia de hoy. Es la diferencia de un gobierno que está haciendo bien las cosas. Eso es muy importante. Que anteriormente llegaba a Juan Rivera, a Juan Pérez, la ayuda de láminas, de cobijas, de todo. Y no eran entregados. O solamente ellos hacían su agosto. Ellos nada más abusaban. Pero hoy en día se va a hacer un censo de casa en casa. Y las ayudas las van a entregar directamente la Secretaría de la Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional. Ahí está el cambio. Ahí está la cuarta transformación. Si usted sigue pensando y preguntándose qué es la cuarta transformación. Son los cambios. Poco a poco se van dando. Y tenemos que seguir apoyando. Por otra parte, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, agradeció el apoyo del gobierno federal por estar pendiente de lo sucedido en Veracruz por el huracán Grace. Donde hubieron vientos hasta de 200 kilómetros por hora en 62 municipios que fueron afectados, de los cuales 24 municipios fueron declarados de emergencia. Hubieron fallecidos, hubieron desaparecidos. También, principalmente en Jalapa, fue cuando, pues, por los derrumbes que se ocasionaron, fue donde más también se afectaron. Así es que el presidente está ahí y va a sobrevolar la área afectada. No lo están recomendando. Van a viajar por tierra. Entonces, creo que las cosas se están dando y ojalá todo se mejore. Y a los que tienen familiares desaparecidos, pronto encuentran la resignación. Y, pues, vamos a seguir para adelante. Y, obviamente, como mexicanos tenemos que apoyar, todas, todos tenemos que apoyar ese tipo de acciones o de cosas que suceden, porque creo que si nos echamos la mano, nos damos o nos agarramos de la mano, avanzamos más rápido. Por otra parte, sobre el regreso a clases por las escuelas afectadas, el presidente mencionó que donde no haya condiciones y no sea posible, no se van a reiniciar las clases. Afortunadamente, no fueron afectadas varias escuelas. En Veracruz hay 212 municipios y solo se afectaron 62 municipios. El presidente dijo, estoy a favor de y decididamente, abiertamente, considero que es necesario el regreso a clases. Ya no podemos mantener cerradas las escuelas. Donde no sea posible, vamos a apurarnos para rehabilitar las escuelas y se vaya creando las condiciones, mencionó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sobre otra cosa, sobre la papa caliente, sobre lo de Anaya. Quisiéramos dejar ese tema a un lado, pero es un tema muy politiquero. Es una papa caliente que está frotando en este momento. El presidente Andrés Manuel López Obrador mandó un mensaje a todos los jóvenes para que no hagan lo que hizo Anaya, de triunfar a toda costa. Y mencionó nuevamente que quien mandó a Anaya agarrar el dinero. El presidente dijo, este joven para escalar fue atropellando a todos los de su partido. Hizo acuerdos con todos, con el PRI siendo del PAN, con Peña Nieto. Luego que ya había vencido a todos y se sentía todopoderoso, traicionó a Peña y mal aconsejado, y mal aconsejado, alguien le dijo, yo le comentaba la vez pasada que podía ganarle a Peña, o sea, le podía ganar, sí, o podía ganar él la presidencia más que nada, podía ganar la presidencia, sí decía que iba a meter a Peña Nieto a la cárcel cuando fuera presidente. Eso es lo que dijo el señor Andrés Manuel López Obrador. Por otra parte, lo más importante que el presidente mencionó, pidió que la Fiscalía y el Poder Judicial informen, no sea que digan que por el debido proceso no se pueda hacer. Que la Fiscalía dé a conocer por qué el citatorio Anaya. Si la Fiscalía no da a conocer, yo voy a estar insistiendo, dijo el mandatario. Ahí te hablan, Alejandro. Digo, ya es tiempo que Alejandro Gersmanero, el florero, como le llaman todos, porque sí es un florero. Digo, es la verdad. Digo, para que el presidente le diga ya, ya den a conocer, o hablen, o publiquen. Por más que el presidente siempre reconoce a la gente que está alrededor y que dice que son impecables, así como miles o millones de mexicanos también pensamos, yo creo, que a Gersmanero le quedó grande el saco, o tiene cola que le pisen. Digo, porque en varias ocasiones no da la cara. Ahí le manda un mensaje nuestro presidente, que hablen, que si no dan a conocer, el presidente va a seguir insistiendo a la Fiscalía. simple, que informen, que digan por qué o quién denunció a Naya, para que a Naya no siga hablando tonterías. La regla de oro de la democracia es la transparencia, es lo que dijo el mandatario. La regla de oro de la democracia es la transparencia. Sobre lo que mencionó a Naya, que el presidente no quería que él se fortaleciera para el 2024. El mandatario dijo, hasta conviene, es lo que le estaba diciendo la vez pasada, hasta conviene que fuera, no creo que, digo, que alguien lo quiera, pero en fin, conviene y dijo, inclusive el mandatario mencionó, si sacan a un candidato como a Lore de Mola, como a López Dóriga, como al dueño del Oxxo, al de Coparmex, o a cualquier dirigente de un partido, como dijeran, pues hasta conviene que, le conviene a los demás partidos fuertes, ¿no? No, o sea, sin duda alguna, son cosas que pasan, y como dice el presidente, solamente pasan cosas al revés, o están al revés. Espero que la fiscalía, espero que Alejandro Gés Manero, espero que ya se ponga las pilas, no. ¿No? Gés Manero tiene que actuar, tiene que dar la cara, tiene que salir a decir qué rollo, qué pasa, qué está pasando. Que no lo dejen solo al presidente, que hagan su chamba. Muchas gracias, de todo corazón, te invito a que vayas a nuestro canal, te suscribas a Sin Puntos, Ni Comas, Sin Forma, le des like, compartas con más conocidos tuyos, para seguir avanzando en este proyecto que tenemos. De todo corazón, te deseo que te la pases chingón. Yo escucho, y sé escuchar, pero no necesariamente hago lo que me dicen, yo hago y digo lo que creo que es mejor. Muchas gracias, y hasta la próxima.